Jóvenes huichí compilagás de la provincia, más de 115 estudiantes conformando estos centros. Federación de Asociaciones FAMP que también forman esta fiesta y el pasaje de desfile. Federación de Asociaciones Mutuales de Formosa. Fuerte el aplauso para el Mutualismo que se presente en el pasaje. Mudo por que también se hace presente, docentes formoseños que están aquí. Federación que representa al Mutualismo Formoseño. Emblemas y además todos los amigos del Mutualismo que en este pasaje de desfile tiene su esencia. Gracias a la Asociación de Socorros Mutuales de la Española también entregando presentes a nuestro señor Gobernador. Gracias a la Asociación de Socorros Mutuales de la Española presente en esta actividad y en esta fiesta formoseña. Muy cerca del palco de autoridades es la imponente carroza que trae la representación departamental de Pila Gas. Departamento Pila Gas.